Amigos de Yo Influyo, el estado de Michoacán vive una gran crisis política y de seguridad y por ese motivo el gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido crear la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y ha puesto como su primer titular al licenciado Alfredo Castillo Cervantes. La verdad es que en el pasado, en la época en la que el PRI tenía el dominio total y los tiempos así se manejaban, Fausto Vallejo, gobernador electo, hubiera dejado de la gubernatura y el presidente hubiera nombrado a alguien de su confianza. Los tiempos han cambiado y la forma en la que el presidente Enrique Peña Nieto ha dicho a Fausto Vallejo que deje de tomar las decisiones es con este nombramiento. ¿Quién es Alfredo Castillo Cervantes? Es un joven de 38 años de edad que su último cargo en los últimos seis meses fue el titular de la Profeco, pero anteriormente Alfredo Castillo Cervantes había sido su procurador de control regional de la PGR al iniciar por cierto el gobierno de Enrique Peña Nieto. Anteriormente había sido procurador de justicia del Estado de México, no sólo en la era de Rubiel Ávila, sino en los últimos meses de Enrique Peña Nieto. Su llegada se da cuando él siendo su procurador entra en relevo de Alejandro Vaz Vaz, quien sale por el escándalo de la niña Polet. Alfredo Castillo Cervantes ha tenido entre otros cargos el haber sido asesor del procurador general de la república Rafael Maceo de la Concha en el gobierno de Vicente Fox, además de haber ocupado algunos cargos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y en la propia AFI. Alfredo Castillo Cervantes tiene por cierto una carrera de licenciado en Derecho por la UAM y también es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Iberoamericana y con estudios de Economía Financiera por parte de la Escuela Bancaria Comercial. La verdad es que Alfredo Castillo cumple un buen perfil para muchos de los de la nueva encomienda que se ha encargado para el Estado de Michoacán. Alfredo Castillo Cervantes representa algo más que eso, representa un nombre muy cercano y fuerte para el presidente, un hombre de su confianza, un hombre joven que veremos si podrá resolver el conflicto que se da entre crimen organizado, grupos de autodefensa, autoridades municipales, autoridades estatales, el ejército y otros actores que están ahí inmiscuidos. Tierra Caliente realmente es como dice su nombre, Tierra Caliente. Y lo que sí es un hecho es que la sociedad civil de alguna manera está sufriendo los estragos de la ingobernabilidad que han dejado no solamente el actual gobierno de Fausto Vallejo, sino los gobiernos perredistas y también los anteriores gobiernos perredistas. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quiroz. ¡Gracias!